Al reunirse con el general de brigada diplomado de Estado Mayor, José Luis Sánchez León, comandante de la Sexta Región Militar de la que forma parte Tlaxcala, el gobernador Marco Mena reconoció la labor de las Fuerzas Armadas para salvaguardar la soberanía del país. Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, también agradeció las acciones que contribuyen a mantener la seguridad en todo el territorio nacional. Asimismo, refrendó la disposición del gobierno de Tlaxcala para trabajar de manera coordinada a fin de fortalecer la seguridad en la entidad. Por su parte, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Miguel Hurtado Ochoa, comandante de la XXIII Zona Militar, especificó que Tlaxcala, junto con Veracruz y Puebla, integran la Sexta Región Militar. De ahí la importancia del trabajo colaborativo para desarrollar estrategias que mejoren la seguridad en la parte central de México. A la reunión asistió el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien atestiguó las acciones conjuntas que se emprenderán para mantener a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país. Adán Morales, Ahora Noticias.